Una desolación, soy como un lamento, lamento bonitano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño Y una historia aquí, con la cor de otro Y mi corazón, mi boca, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Que la noche vengas en la cama, que los viajantes se van a atrasar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!